Tienes muchos fans y nuestra labor aquí es enseñarle a la gente y todo que ellos no ven en televisión o en las novelas de sus artistas favoritos. Queremos ver qué tiene Susana en su cartera en este ensayo. Lo esencial. Vamos a ver si lo esencial. Ok, ok. Ok, ok. Bueno, traje una bolsa un poquito grande porque traigan unos zapatos que los tengo por allá. Pero bueno, mi celular, muy importante, mi acordeón como decimos nosotros, como voy a decir, porque por eso me traigo a lo nuestro. Mi cartera y acá mis lentes para ver y para el sol por acá. Super, super preparada. La llave de mi habitación y ya muchos cositos más que no se hacen. Ya vieron, tienen que tomarnos. Y eso puede ser sensual. Susana, pues, Susana lo salió en la casa. Bye, bye, Chica. Suena.